Hola de nuevo, mi nombre es Luis Maikas. ¿Qué tal han ido esas preguntas? ¿Sencillas? ¿Complicadas? Bueno, vamos a resolverlas. La primera pregunta que planteamos era ¿cuál es la fórmula para calcular el índice de masa corporal? Pues bien, esa fórmula es nuestro peso en kilogramos dividido por nuestra altura en metros al cuadrado. Siguiente pregunta ¿cuál es la altura mínima para los hombres y cuál para las mujeres? Pues muy bien, los hombres, altura mínima 1,70, mujeres 1,60. Y por último, ¿en qué grupos de edad se divide a los opositores? Entre 18 y 24 años, entre 25 y 29 y entre 30 y 34. Para las mujeres embarazadas, en caso de obtener una calificación global apta en la primera fase de la convocatoria anterior, pero no de la actual, ¿podría realizar el curso lectivo? Pues bien, la respuesta es no, ya que tendría que superar la convocatoria actual, no la anterior. ¿Qué dos pruebas tendremos que realizar casi con total seguridad y qué dos pruebas probablemente ya no se realicen? Pues bien, las dos primeras son circuito de agilidad y Kusnavet, las cuales hemos explicado primero, y las que seguramente no realicemos serán flexión de brazos y tracción general. En cuanto a las preguntas de las pruebas físicas, circuito de agilidad, ¿la salida se realiza de pie o sentado? La respuesta es sentado. ¿Cuántos kilogramos pesa el saco para hombres y mujeres y qué distancia hay que transportarlo? El saco para los hombres pesará 20 kilos y para las mujeres 15 kilos, y ambos tendrán que recorrer una distancia de 20 metros. ¿Puedo desplazar algún obstáculo si no lo derribo? No, no está permitido desplazar ningún obstáculo. Kusnavet, ¿qué distancia separa las dos líneas de la prueba? Pues bien, esta distancia es igual a 20 metros. ¿Es obligatorio pisar estas líneas en cada pitido? Sí, es obligatorio pisar cada línea en los pitidos. ¿Qué número de intentos tengo para realizar la prueba? Tengo un solo intento. Flexión de brazos. El agarre de la barra debe realizarse con los dedos hacia adelante, en pronación, o hacia atrás, en supinación. Pues bien, los dedos tienen que ir hacia adelante, en pronación. ¿Se permite el balanceo del cuerpo? No, no está permitido el balanceo del cuerpo. Y en cuanto al número de intentos, es un solo intento. Tracción general. ¿Las palmas deben estar en dirección a los muslos o al revés? Pues bien, tienen que estar en dirección a los muslos. ¿Está permitido realizar tirones? No, no está permitido. Tiene que ser progresivo. Y en cuanto al número de intentos, tenemos dos intentos y se contabilizará el mejor de ellos. Bueno, espero que haya quedado mucho más claras las pruebas de oposición para acceso a muslos de escuadra, que hayamos afianzado conceptos, y os animo a que desde ya, no lo dejemos para última hora, nos pongamos a preparar las pruebas físicas de acceso a muslos de escuadra, para que el día de la oposición tengamos la mejor nota posible. Mucho ánimo, y nos vemos pronto. Hasta luego.